Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez voy a hacer predicciones sobre la siguiente banlist Banlist que en teoría debería estar llegando la siguiente semana Y aquí lo que haremos es analizar absolutamente toda la información que tenemos Tanto los top decks como los decks más usados de la segunda fase Ya que eso es lo que Konami ve a la hora de armar las banlists Y como siempre les recuerdo, si les gusta estos análisis de información No olviden suscribirse al canal Y bueno, al final hablaremos de esta cartita Primero hay que analizar los decks ¿Cuál deck es el que prácticamente seguro que se va a tocar? ¿Cuáles son los que podrían tocar? ¿Y cuáles son los que de plano no? Aquí están viendo los decks más usados en la segunda fase de la Copa KC Esto es con base en el reporte de la KC Ayer saqué ese video, si quieren verlo está en la descripción Aquí ya sabíamos que Blue Ice iba a ser el más usado Y bueno, ese fue el orden en el que salieron los decks Pero obviamente esto no representa los decks más poderosos Porque los decks más usados en el Top 100 son muy diferentes Más o menos se vería de esta manera La imagen de la derecha Aquí hice más o menos una ponderación Los que estaban más arriba les di más ponderación Y los que estaban más abajo en este Top 100 pues les di menos Aquí ya aparecen nuevos decks Y además los decks que ya teníamos del otro lado Están prácticamente invertidos Blue Ice, el más usado en la segunda fase Fue el menos usado dentro del Top 100 Luego tenemos Tundedragon y Noble Knights como los menos usados Y luego Desperado y por último Onomatopeia Y en el Top 100 terminó siendo de los más usados El único que más o menos conservó su lugar Fue el Forajido, el Desesperado Así que por ende Yo creo que este deck va a ser el que sí o sí Konami va a tocar También pensando que es el deck más antiguo De todos los que vemos aquí Entonces ya habiendo dicho esta información Ahora sí, vámonos a lo que son las predicciones Primero, como dije iba a tocar el deck Desperado Porque creo que es el que sí o sí va a tocar En esta siguiente Banlist Obviamente no creo que van a tocar al Forajido Porque es OR de estructura Entonces, nope Pero lo que sí podrían tocar sería a la Jueza La Carta de Trampa O incluso la Cuarentena, la Leada de la Justicia De esas tres en mi opinión creo que la Cuarentena Sería como que Simplemente le estarías quitando el counter a los demás decks Pero quitamos los demás decks Pues en sí no lo va a usar Entonces, siento que la Cuarentena no debería ser tocada Pero en mi opinión es que Lo primero que deberían tocar es la Jueza ¿Por qué? Porque puede ser buscado por el Desesperado Entonces, el oponente tiene una carta Por la cual preocuparse casi todo el tiempo Ya que siempre está tirando los tiros de monedas Y aunque tenga un 25% de probabilidad De salir correcto Desde los primeros turnos Si le quedan tiros de monedas Pues aumenta su probabilidad Entonces, en mi opinión Esta carta debería estar limitada a dos Para que también esté limitado junto con la Copa de Aces Así ya estarías forzando o a usar nada más una Copa de Aces y una Jueza O simplemente quitar a la Jueza y poner otra carta de tiros de monedas Pero realmente creo que limitar una carta no sería suficiente Así que la siguiente carta que se podría estar limitando sería Juicio Mental Ya que muchísimas personas se han quejado de esta carta Esta carta puede dar juegos Lo bueno es que no depende de tus tiros de monedas Quiere decir, nunca tienen asegurados los tiros de monedas los desesperados con su habilidad Siempre es que el oponente tire la moneda Así que es una apuesta de un 50-50 siempre Pero obviamente como es una carta de tiros de monedas Pues le sirve y la gente sí o sí lo pone Entonces, esta carta también podría estar siendo limitada a dos Para que así tengan tres cartas limitadas a dos Y ya sea que nada más se queden con la Jueza Que por lo menos puede ser buscada Y una Copa de Aces O nada más las Copas de Aces Pero sí, siento que esta carta sería una de las que sí o sí se tendría que ir Pero en mi opinión creo que con nada más una sola carta Es más que suficiente En mi opinión creo que lo que deberían estar tocando además de esa carta Es también la habilidad Ya que para muchos sienten que es muy injusta Y aquí esta habilidad podría ser cambiada de muchas maneras La primera y que es la que creo que menos le afectaría Sería reducirle los lanzamientos asegurados Reducírselos a dos Con eso aún así el primer tiro de la Jueza sería asegurado Con eso aún así el Forajido destruiría dos cartas Con eso los dos tiros de la Copa de Aces seguirían siendo sí o sí robar dos cartas Entonces como dije eso sería lo que menos le impactaría La otra es volver a incrementar el número de cartas que necesitas para que se active esta habilidad Siento que nueve sería ya destronarla pero igual y sea lo correcto Ocho creo que sería más o menos lo mismo que bajarle a dos los lanzamientos asegurados No lo matas pero sí le estás dificultando un poco más Otras limitaciones que no nos proponen es que necesitas tener un poco de puntos de vida Unos mil puntos de vida para que ya empiecen a asegurar Igual podría ser buena Pero la que yo propongo es que como es habilidad única para Sartorius Pues que también le deban de meter el monstruo insignia de Sartorius La Fuerza Arcana y X O mejor aún que la habilidad te lo meta Así como las habilidades de 5DS te meten el monstruo insignia en el extra deck Pero aparte te meten cantantes que te estorban en el deck De alguna manera esta habilidad podría meter dos copias del monstruo insignia de Sartorius O una copia de cada uno de las Fuerzas Arcanas y X De esta manera la Fuerza Arcana y X que está en una caja ya no será necesario Ya los que quieran jugar con Sartorius a su manera ya no tendrían que comprar la cajita Porque ya la habilidad ya le está poniendo la carta que ellos quisieran poner Para hacer su deck legendario, el deck de Sartorius Y así con esto en el competitivo pues ya tiene dos cartas que le va a estar estorbando al deck Luego nos pasamos al deck Onomatopeia porque fue uno de los más usados dentro del top 100 Y considero que es un deck que sí debería ser tocado de alguna manera Obviamente como es un deck nuevo no siento que lo vayan a querer matar como el desesperado Pero por lo menos van a querer bajarle un poco su consistencia Y de paso otra cosita La carta que yo siento que deberían de tocar es Do 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 Robo Esta carta les da muchísima jugabilidad Ya que tiran al cementerio al monstruo que se puede revivir, al guante Entonces no le pierden nada y además roban dos cartas Entonces creo que esta carta debería estar limitada a dos No nada más para que no tengan tres copias de ella y garanticen robarla prácticamente Sino que además para que no pueda juntarse con el Hola Tornado Que es precisamente como la gente lo está usando Debido a que pueden robar cartas Debido a que pueden con la habilidad ponerse una muy buena mano Aseguran robar Hola Tornado con los robos extras Y listo, eliminan a su oponente en un turno Entonces limitando una carta a dos Ya se quitan a la Tornado Y con Do 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 Robo pues ya también le bajan un poco la consistencia Dos pájaros de un solo tiro y es una carta R Así también para cuando sigan sacando el soporte Pues no haya ningún problema Considero que esto sería lo ideal hasta el momento Obviamente conforme vaya avanzando en un juego Le van a volver a tocar algo O incluso la habilidad que es lo que muchos están queriendo Pero como dije yo creo que eso va a ser hasta después Incluso es posible que ya tengamos más cartas buenas para este deck Antes de que llegue ese momento Y si me preguntan como crees que vaya a tocar esa habilidad ya en el futuro Yo creo que simplemente con ponerle una condición extra Ya sea esperarte turnos o tener bajos puntos de vida Creo que con eso es más que suficiente Luego nos pasamos al deck de los nobles Obviamente como acaba de salir y como prácticamente todo se arma con la estructura Konami no va a querer tocarlo fuerte esta vez Si es que el caso lo va a tocar Entonces para mí yo creo que nada más para que la gente vea Que si está dispuesto a tocarlo Pero tampoco hacerle absolutamente nada al deck Les va a dar nada más una nalgadita tan ligera Que ni siquiera lo van a sentir Yo creo que aquí lo que van a tocar es el noble caballero Bors Y lo van a limitar nada más a dos Para que el deck no se pueda juntar con el traicionero Con la tornados Lo que sea que esté limitado a dos Digo, no muchos usan estas cartas Hay algunos que sí Simplemente con esto ya aseguran quitarle eso Ya le dicen a los jugadores Si, si estamos dispuestos a tocar nobles Aunque sean de estructuras Pero por el momento vamos a dejarlos con todo su poder prácticamente Y yo creo que en el futuro Ya cuando quieran ahora sí tocarlos Yo creo que lo que harían sería limitar Alguna de las armas nobles igual a dos Para así forzar a que nada más tengan un solo Bors Y una sola de esas cartas armas nobles Lo más probable es que sea la carta que impide ser destruido O también podría ser limitada a dos Gwen Pero bueno, como dije Esto sería más para futuro Y más porque siento que además de este Van a estar tocando la habilidad La habilidad según el informe de la copa KC Quedó en primer lugar Y es una habilidad genérica Que cualquier de que lo pueda usar Entonces siento que esta habilidad Sí o sí deberían de tocarla De hecho por eso es que aquí se dio una vez ya tocar a los nobles Para quitarnos la habilidad de encima Lo único malo es que Pues no sabemos cómo podrían cambiar esta habilidad Tal vez forzar a que tengan más cartas todavía El problema con ello es que Pues los nobles precisamente Tienen más cartas De hecho usan las 30 cartas Entonces incrementar el número de cartas Que sí o sí debas de meter de cada una Tal vez no sea la solución Pero igual creo que lo mejor que podrían hacer Es disminuir la probabilidad De hecho esto ya lo han hecho antes Sin siquiera avisar a las personas De que se estaba cambiando Antes con la habilidad Aún con este cambio de 6 cartas Prácticamente era seguro Que tenías un monstruo Una magia Y una trampa Creo que la probabilidad era más de un 90% Pero ya ahorita parece ser que es como de un 80% Más o menos O sea no es 100% seguro Y lo más probable es que vuelvan a hacer este cambio Simplemente reduzcan la probabilidad De asegurar cartas de magia Trampa y mon Entonces ni siquiera vamos a ver Yo la verdad es que espero que Konami Se abra un poquito más con nosotros Y que diga Ok No vamos a cambiar el texto Pero sí vamos a cambiar las probabilidades Te lo avisamos de una vez Digo por lo menos eso Me encantaría que nos dijeran Cuál es la probabilidad Pero sé que no lo van a hacer Pero por lo menos avísanos De que se va a cambiar la probabilidad Y ya Y con eso ya tocaríamos las dos habilidades Más usadas precisamente Y luego otro deck Que también muy utilizado Thunder Dragon Los dragones de trueno Este deck Así como el forajido También ya tiene Un tiempo Desde que salió Pero obviamente Agarro fuerzas Gracias a los exis Y gracias a que también Esta carta Fue liberada No me acuerdo en que Banlist Entonces Creo que ese fue Un error por parte de Konami Especialmente con los exis Así que mi consideración Es que esta carta Volverá a ser limitada Lo más probable Es que sea limitada A dos Para que no se junte Con la caballería ligera De los luminosos Ya que es lo principal De este deck Tirar al cementerio Si no tienen tantas cartas Para tirar al cementerio No van a poder hacer mucho Por supuesto Esto implica Estarle tocando Lo esencial al deck Así que la otra opción Para no matarlos tal cual Es tocar al lobuno lejano A dos también Así ya aseguran De que ok El lobuno ya no se va a usar Solamente se usa La caballería ligera Claro mi opinión Es que en realidad Van a tocar al dragón del trueno ¿Por qué? Porque como dije Es un deck viejo Y si quieren tocarlo realmente Y ahora si nos pasamos A otras cartas sueltas Y otras habilidades Que siento que deberían ser tocadas Esta primera Simplemente es por el deck Que quedó en el top Y que fue muy usado En los top 100 Que es el Star Seraph El engine de la silla gamer Se fusionó con Desesperado Y también con los Dark Lord Los señores oscuros Estos porque tienen Buena aceleración Te permiten hacer Un poco de exis Bueno Varios motivos Por los cuales es bueno Siempre usaban La habilidad de Hasta pronto ¿Por qué? Para poder hacer Otras invocaciones Para poder seguir Buscando más Bla 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 Entonces Siento que esta habilidad Está muy poderosa Tal cual como está Y conforme vayan saliendo Más cartas Que puedan beneficiarse De regresar a la mano Y volverse a invocar Obviamente Si o si Tiene que ser tocado En algún momento Pero lo mejor de todo Es que pueden dejarla Como está Nada más Limitándolas Ya sea por turno O por puntos de vida Que son las limitaciones Estándares Que casi siempre Usa Konami Y con eso Pueden impedir Que pongan Un muy buen campo Desde turno 1 Bueno Excepto si es por Puntos de vida Si es por puntos de vida Y nada más son mil Nada más estás obligando A que sí o sí Tengan que usar Ciclones del Cosmos Pero bueno Ya es algo Que por lo menos Les va a estorbar Dentro del deck Entre comillas Pero sí Yo espero que ya lo toquen Desde ahorita Para que no haya problema futuro Y ahora sí La carta que todo el mundo Quería ver Corte de karma Esta carta Entra yo creo que En la misma categoría Que Hola Tornado Y que Traicionero Donde está en una Mini caja SCR Entonces fácilmente Konami La podría tocar a dos Creo que todo el mundo Está diciendo eso también Pero la verdad es que No siento que sea necesario Limitarla La verdad es que La razón por la que ahorita Varios decks Lo están usando Es porque se aprovechan De descartar Onomatopeya Blue Eyes Noble Knights Muchos si aprovechan De descartar Obviamente Prefieren corte de karma En lugar de romper regeki Pero sí Si limitan a corte de karma Simplemente es como que Ah ok Uso los cortes de karma Que pueda Más romper regeki Entonces No habrá mucho problema Por este lado Además que conforme avancemos También van a salir Más cartas Mejores que incluso De corte de karma Y también Los decks metas Irán cambiando Ya no van a necesitar Del descarte Y ya van a preferir Otras cosas Entonces Corte de karma Siento que No es necesario Siento que se puede Quedar todavía Y de todos los decks Más usados El único que no mencioné Es Blue Eyes Y yo sé Muchos ya se enfermaron En la copa que hace De que Era lo más visto Pero la verdad Que al ser un deck Emblemático Del juego Y que apenas Está tocando El meta Otra vez Yo considero Que Konami Todavía no lo va a tocar Especialmente Porque con la estructura Nueva pues Le está facilitando Todo el mundo Conseguir las cartas Le han sacado Muchísimo dinero Con él Igual Si limitan El corte de karma Ya sería Un pequeño golpe Que le estarían dando Entre comillas Pero como dije Pueden sustituirlo Por romper regeki Otras cartas Que también descartan Y ya Creo que la única forma De realmente pegarle A este deck Es si limitan Al sabio Pero realmente Como dije Creo que esto Va a ser más a futuro Tal vez en la siguiente Banlist Después vamos a la última sección Que es lo que yo considero Que ya debería de salir De la banlist Ya que tenemos Una banlist Muy grande Primero que nada Dyna ¿Por qué? Porque ya ahorita Los furros Ya no hacen La gran cosa Y lo bueno Es que ahorita Con la de Exis Pues el spam De monstruos Es bueno Los podrían revivirlos Y si Konami Le tiene un poco de miedo Podrían dejarlo a dos Y listo Así no pueden juntarse Con otras staples Como Traicionero Hola Tornado Y otras cosas Lo mismo pasa Con Investida Amazonas Siento que ya es hora De que también salgan La verdad es que No creo que hagan mucho Las amazonas Y nada más Limitarlo a dos copias Igual Evitas que tengan Buenas staples Pero ya con eso Ya no sufre De un solo ciclón Del cosmos Y ya Se acabó el doelo Prácticamente Y el otro deck Que considero que también Ya deberían deliberar un poco Es las ciberángeles Ya que tienen dos cartas Dakini Y también el ritual Del ángel mecánico Yo creo que con que liberen Una Está bien Liberen a Dakini Y listo Dejen el ritual del ángel mecánico Limitado a dos Incluso así Siento que el deck No va a ser mucho De todas maneras Y por último Liberen a mis Six Samurais Por favor No no es cierto Este si debe estar Todavía por aquí Porque aún falta Más soporte De Six Samurais Entonces Creo que el spam De monstruos Que podrían hacer Con el dojo Es muy grande Igual si podrían liberar A Enishi Pero hasta ahí Todo lo demás Debe de quedarse Pero si Yo creo que Para este Deberían de esperarse aún Los demás Si considero que Ya tienen que salir Ah y otra cartita Que seguramente Muchos van a estar preguntando La amante de la rosa Debería de salir No creo ¿Por qué? Porque vuelve inmune A los monstruos Que invocas con esto Para las trampas Entonces Siento que es muy poderosa Y como me vayan saliendo También más de este plantas Pues pueden abusar de ella Limitándola a dos Ya por lo menos Si quieres ponerla Ya le están quitando Desde un principio Las cartas de Stéples Que estén limitadas a dos Y listo Pero si Es una carta que Creo que siempre va a estar ahí Y listo Con eso Terminamos La predicción de la banlist Díganme ustedes En los comentarios ¿Qué es lo que opinan? ¿Qué cartas creen Que deben de salir De la banlist? ¿Y qué otras cartas Creen que ya deben De entrar a la banlist? Bueno en parte Eso será todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Si no han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.